Vamos a ir con nosotros, lo que se ha estado grabando allá, ya hemos tenido varias preguntas, y lo que creo que se puede grabar. Aaron, 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 le echate para acá, le echate para acá. Bueno, Aaron, la verdad que estamos hablando con los de la mesa que vas a aplaudir, que es la mesa que está de este lado, que digo, mira, son la mesa de los más esténalosos, resulta que Aaron es que estaba aquí por más de su la risa. Pero ya está aquí con nosotros, Aaron, un placer y felicidades en este día, Aaron. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y a los sentimientos de gratitud por estar compartiados con grandes amigos como nosotros, conocidos a los tres, y grandes artistas nacionales como los que tenemos en esta zona de la mesa, algo que hasta hace poquito se sabe la sesión, hasta hace poquito, y gracias al empeño en el cuadrado de la mesa.